Y comienza la cumbia, y comienza el sabor al ritmo de la nueva onda ranchera de Vito Dorina y Alejandrito, compadre Con cariño y sentimiento para toda nuestra gente linda que disfruta y goza de nuestra música Báilalo, báilalo, báilalo con ritmo y sabor Eso compadre, cántale con sentimiento, güito, eh Yo ya no soy el tonto de antes que se aferró a enamorarte tu falso amor es humillante A pesar de tu traición me he salido de tu callejón y libre sigo adelante Quieras o no Tú vas a buscarme Porque yo soy inolvidable Recordarás en aquel tiempo en que fui tu amante Cuando amor tú me pedías Y yo siempre te complacía Con cariño Delirante Y nunca, nunca me olvidarás, chiquitita Todas esas noches de pasión y ternura que vivimos juntos los dos Que la llevas dentro de tu corazón Yo ya no soy el tonto de antes Yo ya no soy el tonto de antes Que se aferró a enamorarte Tu falso amor es humillante A pesar de tu traición Me he salido de tu callejón Me he salido de tu callejón Y nunca, nunca me he salido de tu callejón Cuando amor tú me pedías Y yo siempre te complacía Con cariño delirante Y sigue la cumbia ¿Cómo suena esa batería Fabio? Así, 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 así Y para que lo baile toda nuestra gente de Galvarino Con rango y sabor Báilalo, báilalo, báilalo Quieras o no Tú vas a buscarme Porque yo soy inolvidable Recordarás en aquel tiempo en que fui tu amante Cuando amor tú me pedías Y yo siempre te complacía Con cariño delirante Y nos vamos Pero volveremos Con más estilo y fuerza que nunca La nueva onda ranchera De Huito Molina y Alejandrito Compadre Y sin antes saludar A todas las radios Del norte, centro y sur De nuestro país Esta es la nueva onda ranchera De Huito Molina y Alejandrito Compadre Eso compadre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!